Música Podríamos arrestar a todos los patrones de Sprinty Espera un rato, Lu, quiero ver esta función ¡Ya lo ves! ¡A mí no se me da bien nada! Eh, todo el mundo se siente deprimido a veces En esas ocasiones me alegro de tener mi saxofón ¿Saxofón? Sí, me lo regaló mi padre Mi padre me dejó esconder una pistola Pero eso es terrible Siempre que yo me siento sola o desgraciada Alejo la cristalía tocando el saxofón Ah, yo suelo dar patadas a un gato Menos mal que no tenemos gato ¿Por qué no pruebas a ver? No, 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 no Comment nooshop si fuera No, no, no demás Qué peces a cuando me disculpo No, no, no menos ¿Lo he hecho bien? No ha estado mal, pero sería una pena malgastar esos brazos de estibador tocando un instrumento musical. ¡Despierta, guapo! Buenos días. Tú y yo tenemos un gran día por delante. Me he pintado ese payaso para que sepas que soy un loco psicópata. Verás, Nelson, no dudo que tuvieras una niñe terrible, como casi todos los malos. Hitler, Manson, Justin Bieber. Pero tú eres distinto, ¿verdad? Porque todos ellos son flacos y tú no. No, tú eres un cerdito, ¿verdad, Nelson? De hecho, seguro que ahora tienes hambre. ¿Cómo? ¡Sí, tengo hambre! Bien, porque ahora mismo te vas a comer mis pantalones. El coche. No podemos seguir. Y ni siquiera sabemos por dónde estamos. Claro que hay un café. Muchas gracias por alojarnos hasta que aparece nuestro coche. Gracias a ustedes por no ser un alante de mis asesinos. ¡Ah, salto! ¡Yo importo! ¡Ah, salto! ¡Ya eres adulto! Actúa como tal. ¿Aquí, chico? ¿Está abajo? Oye, ¿cuánto hace que te salga así ese batón? ¡Veinticuatro! ¡Adiós! ¡Copabunga! 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 ¡Adiós! La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. La familia, el tío de los Simpsons, segunda parte. Nadie, nadie ha hecho nunca algo tan bonito por mí. Nadie ha hecho nunca algo tan bonito por mí. Eres estupenda y yo nunca lograré ser como tú. No soy guapa, ni inteligente, no tengo talento. Calzo el mismo número de pie que Pau Gasol. Fui al baile de fin de curso con una escoba y se fue con otra chica. La familia, el forro de mi gorro apesta tanto que hasta las moscas hacen asco, ¿eh? ¡Eh! ¡Cállate, mía! Esto no nos cabe, vamos a... Me alegro de conocerte, este hijo. Lo mismo, tío, Marta. No te importará, quiero hacerte un regalito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese es Nelson! ¡Es Jimmy! ¡Pero qué rayos! ¡Sí! ¡Y yo! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Lo han sacado de mí! ¡Eh! ¡E empezaba a pensar que lo nuestro no iba a funcionar! ¡Así que lo has rachado! ¡He rachado a todos tus enemigos! Nelson, Jimbo, el director de mi, el director de los Segundarios, ¡Abu! ¡Abu! ¡Esta aquí! ¡Jejejeje! ¡Ejejeje! 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 ¡Voréte! ¡Losente! ¡Losentes! ¡Voréte! ¡MatiúМ! ¡Matiúm! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!